Steelers Chargers, invasión a la vista. Es posible afirmar que los Steelers tienen la masa de aficionados más leal y activa en toda la NFL. Este domingo, cuando visiten a los Chargers en el SoFi Stadium de Los Ángeles, hay amenaza latente de invasión de toallas terribles. Probablemente los Steelers sean el equipo que más logra movilizar a sus fanáticos alrededor de todos los estadios de NFL. Este singular fenómeno se puede explicar a partir de varios puntos. De entrada, la relación que existe entre la franquicia y la ciudad en términos de arraigo es muy palpable. Los Steelers históricamente han estado muy vinculados a la vieja tradición industrial de la ciudad de Pittsburgh, aún después del vuelco capitalista que se dio en la década de los 80. La Steeler Nation se ha distinguido fundamentalmente por una cosa, su capacidad de organización. Durante la época de esplendor del equipo, con la guía de Terry Bradshaw y Chuck Knoll, comenzaron a surgir varios grupos pequeños de fanáticos que tomaban los nombres de los jugadores más emblemáticos. Quizá la división más famosa que exista hasta nuestros días sea la Franco's Italian Army, creada por Tony Stagno y Al Bento, dueños de negocios en el barrio de East Liberty en reverencia a Franco Carries, con quien compartían raíces italianas. Dichos grupos se han formado incluso fuera de los Estados Unidos, especialmente en países como México. Pudiera parecer un aspecto menor, pero las famosas toallas terribles han sido idealizadas como un símbolo de unidad y de identidad por parte de los fans de los Steelers. Y aunque muchos equipos han tratado de replicar la fórmula, nadie ha podido construir una narrativa en torno a ellas como elemento cultural e identitario. Ahora, no todos los fanáticos que vemos en los estadios viajan desde Pittsburgh. No hay que olvidar que tras el letargo de la industria del acero en los años 70, muchos de los trabajadores de la ciudad tuvieron que emigrar a otras partes del país en busca de mejores condiciones laborales. De modo que serle fiel a los Steelers es, de alguna manera, serle fiel a sus orígenes. En paralelo, los Chargers han sufrido para establecerse como un equipo con identidad propia, incluso desde sus tiempos en San Diego. Tras la mudanza a Los Ángeles, han tenido que compartir espectadores y el moderno Sofa Stadium con los Rams. Por tales motivos, este domingo por la noche, en el marco del partido entre los Chargers y los Steelers, parece inevitable que la ciudad de Los Ángeles se tiña de amarillo y negro. La ciudad de Los Ángeles